Bienvenidos a la síntesis semanal de REPAR con las principales noticias para profesionales en ciencias económicas. Bono fijo para trabajadores. La AFIP dispone la manera en que los empleadores deberán informar el pago de la asignación no remunerativa a través de los sistemas Libro de Sueldos Digital, Declaración en Línea o el aplicativo CICOS, según corresponda. Por otra parte, el Ministerio de Trabajo aclara que la posibilidad de absorción de la asignación no remunerativa se podrá realizar siempre y cuando haya estado previsto en forma expresa en cláusulas de los acuerdos o convenios colectivos de trabajo ya pactados para las remuneraciones devengadas en los meses de agosto y septiembre. Mono tributo. La AFIP prorroga el vencimiento del pago del componente impositivo correspondiente a los periodos septiembre a diciembre de 2023 y enero y febrero de 2024 para los monotributistas de las categorías A, B, C y D. Se establece la operatoria de la solicitud y del reintegro del 50% del bono a devolverse a los empleadores que hayan pagado la asignación no remunerativa al personal de casas particulares. La AFIP pone a disposición un nuevo manual Formulario 1357, versión 8, que recepta las novedades incorporadas por la Dirección Nacional de Impuestos y la Subsecretaría de Ingresos Públicos relacionadas con la interpretación sobre el tratamiento del impuesto a las ganancias de distintos conceptos que integran la remuneración de los empleados en relación de dependencia. ¿Conoces el servicio de consultas profesionales de REPAR? Recordá que dentro de tu suscripción contás con el servicio de consultas de orientación profesional de las temáticas de impuestos, laboral, sociedades, contabilidad y agropecuario. Ingresá a REPAR.com y conoce todo lo que tenemos para vos. Libro de sueldos digital. La AFIP publicó en la guía temática número 47 sobre la posibilidad de computar como pago a cuenta hasta el 30% del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, aplicable hasta el 15% de las contribuciones patronales SIPA para los períodos comprendidos entre el 1 de agosto de 2023 y el 31 de diciembre de 2024. Beneficios fiscales. Se reglamentan los beneficios en IVA, contribuciones patronales, impuesto país y derecho de exportación para los sujetos que suscriban, acuerdos de precios y para aquellos que pagan el bono a los trabajadores. Cooperativas y mutuales. El INAE fija el procedimiento interno para canalizar las consultas sobre los requisitos para acceder a la línea del Programa Nacional Producir Comunidad. La UIF actualiza los lineamientos para la gestión de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo que deben cumplir las sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro. Te invitamos a la capacitación online, los sistemas de recaudación de ingresos brutos y la comisión arbitral del convenio multilateral que tendrá lugar el martes 19 de septiembre a las 9 horas a cargo de Jorge Arostegui. Para conocer más detalles, contáctate con la División Capacitación ingresando en rpar.com barra capacitaciones o por Instagram en arroba rpar punto capacitación. Muchas gracias por acompañarnos en la síntesis semanal. Que tengan un muy buen fin de semana.